Desequilibrio, velocidad, definición, cualidades que le sobraban a este jugador, lamentablemente también le sobraban las ganas de la fiesta, hablemos de Nidelson da Silva Melo, esto es Juanx Sports. Nidelson da Silva Melo, nació un 29 de octubre de 1968 en Río de Janeiro, Brasil, debutó en el equipo del gremio de Porto Alegre en el 86, jugó para los equipos de Club Deportivo Luis Ángel Firpo del Salvador, donde estuvo del 89 al 92, Club Sport Herediano de Costa Rica, Deportivo Toluca, Correcaminos, Club Zacatepec, Toros Neza, todos estos de México, Club Deportivo Chalaltenango del Salvador, Club Deportivo Águila del Salvador, Atlético Balboa también del Salvador. Para la temporada 96-97, el Toros Neza había formado un equipazo, teniendo entre sus filas a grandes jugadores como Lusenhoff, Mohamed, el Pony Ruiz, entre otros, comandados por uno de los técnicos mexicanos más exitosos, el Ojitos Mesa. Ese Toros Neza realmente maravilló por su buen fútbol y carisma dentro de la cancha. Nidelson nos regaló grandes goles, su velocidad solo se igualaba a la de un chita, una vez que el brasileño se hacía con el balón, nadie podía detenerlo, y así se enfilaba hacia la portería contraria, definiendo como un verdadero crack. En cada partido Nidelson nos sorprendía con auténticos golazos, simplemente no había otro como él al momento de definir en la cancha. Lamentablemente, como lo dije al inicio del video, también le sobraban las ganas de irse de fiesta, digamos que era un roadman pero en el fútbol. Se dice que una vez que agarraba la fiesta no la soltaba, así como cuando agarraba el balón y corría con él. Comentan que pasaba días sin saber de él en el club, faltando entrenamientos y hasta partidos. Al final de cuentas, brasileño. Todos sabemos la historia de ese Toros Neza que llegaría a la final contra las Chivas, pero en un resultado que nadie esperaba, Toros Neza perdió la gran final. Nidelson pudo haber sido uno de los mejores extranjeros que hayan pisado suelo mexicano, pero prefirió la fiesta. Quienes lo vieron jugar no me dejarán mentir cuando digo que era un gran delantero. Actualmente se encuentra retirado del fútbol y la vida le cobró factura, ya que una vez retirado pues no la pasó nada bien. Se dice que fue arrestado por posesión de crack, así como también terminó trabajando de mesero y otro tipo de trabajos similares. La droga no es como comienzas, es como terminas. Palabras de Nidelson. Nidelson radica en Brasil y vive con su mamá y su hermano. Ese fue Nidelson de Silvamelo. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma no se te olvide de dejar en la caja tu comentario que recuerdas de Nidelson. Mi nombre es Wanch y estamos en contacto. ¡Gracias!